Nuestra línea de trabajo es muy buena, creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando todos muy bien. Es verdad que estamos en una posición privilegiada, que es fruto de hacer las cosas bien día a día, de competir muy bien, de estar todos juntos. Y sobre si me lo esperaba, nuestro objetivo siempre es trabajar bien, intentar ganar todos los partidos posibles, y a partir de ahí, por lo que venga, siempre es bueno. Yo creo que el día a día, que todos trabajamos como animales, que todos estamos muy concentrados, queremos ser mejores cada día, y yo creo que luego lo estamos reflejando en el campo. Sí, yo creo que es algo muy difícil, sobre todo en esta categoría, que la partida es una batalla, porque los equipos juegan muy bien. Pero bueno, lo que te digo, yo creo que es una posición privilegiada, que nos la hemos ganado en el día a día, trabajando bien, compitiendo bien, y estando todos unidos. Bueno, somos chicos jóvenes, que todavía estamos en formación, que para muchos es una categoría nueva, y yo creo que un poco el secreto es el día a día, que estamos trabajando bien, y que poco a poco las cosas están saliendo como queremos. El equipo yo creo que muy bien, todos trabajando muy bien, concentrados, cada uno aportando desde lo que puede, y yo pues estoy contento, la verdad, todos me han acogido súper bien aquí, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros, el club es una maravilla y estoy encantado. Bueno, es un partido muy importante, ellos son un buen equipo, que hace las cosas bien, y nosotros pues vamos a estar enfocados en lo nuestro, en hacer nuestro plan de partido, y a partir de ahí pues intentar ganarlo. No, bueno, cada partido es un mundo distinto, al final, bueno, el otro día pues perdimos, pero hemos reseteado, queremos ir allí a Sabadell y sacar los tres puntos. Bueno, un derbi siempre es especial, lo vivimos con mucha ilusión, pero bueno, primero está el partido de Sabadell y esperemos que podamos sacar los tres puntos para llegar mejor al derbi con más confianza. Bueno, individualmente pues tener más minutos, creo que podemos acabar, tanto yo como el equipo, la temporada de muy buena manera, y colectivamente pues seguir en el día a día trabajando, ganando partidos, y a partir de ahí pues lo que venga. Sí, la verdad que la afición se le ve súper comprometida, siempre que jugamos en Barreiro está a reventar, está todo el mundo apoyándonos, y la verdad que se nota, joder, para nosotros es importante que la gente nos apoye y que esté a pie de campo con nosotros.